A ti te han contado de toda la vida, te han tenido engañado, si tú ríete, que una circunferencia tiene 360 grados, ¿vale? Los grados, una manera de medir ángulo, sería una cosita, bueno, más o menos, ¿vale? Pero es que los matemáticos son muy frikis, y no les gusta medir las cosas en grados. Entonces ellos dijeron, no, 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 no me gusta medir los grados así. A mí me gusta medir una unidad en la que el arco que yo mida sea igual que el radio. O sea, yo mida aquí lo mismo que aquí. ¿Cómo? Sí, 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 que mida lo mismo aquí que aquí. Pues este ángulo es una unidad de ángulo que se le llama radian. Entonces tú te acordarás que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, ¿no? Pues claro, como el arco este de radian mide lo mismo que el radio, una vuelta, o sea, una circunferencia tiene 2pi radianes de ángulo. Una vuelta son 2pi radianes. Entonces yo aquí ya me vuelvo loco poniendo cosas, pues yo puedo hacer mover. 360 grados son 2pi radianes y es una vuelta. Todo eso es verdad. Hay gente friki que me pregunta, bueno, ¿yo no puedo poner cuánto vale un radian en grado? Sí, si quieres, yo te lo pongo, yo te lo calculo, pero... ¿Por qué tú quieres? A ver, a ver cuánto es un radian en grado. Vamos a ver, voy a hacer una regla de tres. Si 360 grados son 2pi radianes, un radian serán x grados. Entonces me da que un radian es 360 por 1 partido 2pi. 2 por pi, siempre, y esto da 57,3 grados, más o menos. Bueno, ¿qué dibujas yo aquí? Entonces, ¿me puedo aprender que un radian son 57,3 grados para el examen? No te sale económico, tú a lo que quieras. Aquí está pi. Shippie. Entonces, la unidad en el sistema internacional del ángulo no es el grado, es radian. ¿Por qué? Las cosas de los matemáticos. Que es que son muy friki, son muy friki. Un factor de conversión que yo uso mucho, es que como 360 grados son 2pi radianes, yo puedo poner que 180 grados, que es media vuelta, son pi radianes. Con eso ya tengo yo para andar. Entonces, yo qué sé, 270 grados, ¿cuántos radianes son? Pone, por pi radianes partido de 160. Y te da... 4,71 radianes. Que esto te coge un matemático y te pega. Porque ellos prefieren simplificar esto y te queda 3pi partido de 2 radianes. Pero bueno. Y lo mismo puedo hacer con radianes. Por ejemplo, 2 radianes, ¿qué ángulo es? Pues 2 radianes sería... Por 180 grados, partido pi. Y esto sería... 114,59. Digo, grado. Entonces puedes quedar con... Esto es 57,3 por 2 es 114,6. Aprox. Bueno, y aquí viene todo esto de los radianes y todo eso. Porque ya mismo tenemos el movimiento circular. El movimiento circular, claro, se miden los ángulos y los ángulos no se miden en grados, se miden en radianes. O se pueden medir en grados. Pero normalmente te dan las cosas en vueltas y luego te las tienen que poner en radianes. Entonces, uno de los cambios más habituales que vamos a tener que hacer es el que viene ahora. Este viene aquí. 45 revoluciones por minuto. 45 RPM. Esa es la velocidad a la que iban los discos cuando yo era joven. Estaban los de 33, que eran los longplay, que tenían 10 canciones, 5 por dante y 5 por detrás. Y luego estaban los maxi-single, que iban a 45. Eso quiere decir que en un minuto el disco daba 45 vueltas. Pero en el sistema internacional no hay revoluciones, hay radianes y no hay minutos, hay segundos. Entonces yo lo tengo que convertir en esto. En radianes por segundo. Entonces, una revolución es lo mismo que una vuelta. Entonces yo puedo poner aquí que una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Como siempre, en su sitio para que se simplifique, revoluciones con revoluciones, minuto con minuto. Y me quedaría 45 por 2. 90 pi partido 60. Déjame que sea un poco matemático en esto y lo deje así. Que tú no puedes operar con la calculadora, pero... Fíjate que queda 3 pi partido 2 radianes por segundo. ¡Joder! ¡Joder! Y el que me queda una chorrada. 1,5 kilovatios. El vatio es una medida de potencia que ya veremos lo que es. Pero la unidad en el sistema internacional es el vatio. Y un K es que lo tienes que multiplicar por mil. ¿Vale? A los científicos les gusta poner mil así. Son así de friki. Y son 1500 vatios. ¿Vale? Son. Son.